¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. A través de la ilustre Municipalidad de Constitución, un nuevo informe para que ustedes estén atentos a través de los distintos medios de comunicación que se estarán enlazando en esta transmisión. Es por eso que queremos dejar a la primera autoridad de nuestra comuna, el alcalde, don Carlos Valenzuela Cajardo. Buenas tardes. Pues nuevamente estamos con estos mensajes en vivo, contarles a ustedes todo lo que estamos haciendo, cómo vamos a enfrentar este fin de semana largo, seguirle pidiendo a todas las personas la responsabilidad de su actuar, la responsabilidad de su accionar ante esta pandemia que tanto nos preocupa. Hasta esta hora no hay nuevos casos COVID positivos en nuestra comuna. La región sube su cantidad de contagios a 128. Cinco de ellos siguen siendo de Constitución. Reitero, la región tiene 128 contagiados. Es la última información que ha entregado el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud del Mable, para la región. Respecto a todo lo que estamos haciendo, vamos a seguir entregando todo nuestro esfuerzo en sanitización. Vamos a seguir en el día de hoy con el tractor pulverizador aportado por Arauco para hacer sectores céntricos en la parte alta de nuestra ciudad. Y así vamos a ir avanzando población por población y llegar a todos los lugares posibles. Y vamos a iniciar un nuevo ciclo, a contar del próximo lunes, para seguir buscando entregar mayor seguridad. Pero nada de esto sirve si ustedes como ciudadanos no colaboran y nos siguen aportando, quedándose en casa. Así que eso es lo que estamos solicitando respecto al trabajo de los bloques de departamentos. Vamos a continuar ahora. Y a pesar de que nos llegaron algunos mensajes de que la población Manuel Francisco Mesa Seco había faltado, bueno, hemos requerido a esas personas que dicen eso, que por favor nos digan qué bloc quedó pendiente porque nosotros, nuestra estadística y nuestros apuntes dicen que se hizo toda y cada una de las escaleras, de los blocs, de las siete etapas de la población Manuel Francisco Mesa Seco. Pero se nos pudo haber quedado una en el tintero. Y si es así, le pedimos por favor que nos hagan saber. Respecto al llamado que hicimos en la mañana, que nos faltan enfermeras, bueno, se presentó en el día de hoy algunas, nos estaría faltando solo una enfermera. Así que si alguien conoce alguna enfermera de Constitución que esté sin trabajo, que nos falta solo una persona para completar el cuadro de enfermeras que necesitamos. respecto a la situación del hospital de Constitución son un total de cuatro médicos que se han ido a cuarentena preventiva. Así que eso nos vuelve a hacer el llamado para que ustedes actúen con la mayor responsabilidad y no ir al hospital menos al servicio de urgencia si no es estrictamente necesario. Así que les pedimos y les solicitamos eso, por favor. Respecto al toque de queda, que hoy día se intensifica, no voy a ser yo quien va a explicar cómo va a funcionar el toque de queda a contar de hoy. Las instrucciones han llegado en la policía la que tiene que hacer valer este toque de queda y hoy día cambia la figura. Se tipifica como un delito al infringir el toque de queda y las personas que insistan en infringirlo sin una razón aparente. Las personas que se enfermen y tengan un tema de salud obviamente se pueden trasladar hacia los recintos asistenciales, pero las personas que no tengan justificación van a ser duramente sancionados, pero de ello nos va a explicar el mayor Bascuñán, comisario de la segunda comisaría de nuestra ciudad, quien nos va a entregar los detalles de cómo va a funcionar y qué es lo que se viene con el tema del toque de queda en comunas como la nuestra. Mayor, un micrófono. Buenas tardes. Continuando con lo que señalaba el señor alcalde de la comuna, debo señalar que a contar del día de hoy, más bien del día de ayer, se unificaron criterios en la región del Maule y lo que era la infracción al toque de queda, que era de las 22 hasta las 5 de la mañana, continúa con el mismo horario. Sin embargo, el procedimiento que debe adoptar Carabineros de Chile en conjunto con las patrullas militares que se encuentran en el sector va a variar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta el día de antes de ayer, solamente a las personas que eran sorprendidas infringiendo la norma, se les notificaba y se les dejaba citada al Ministerio Público. Desde hoy, desde ayer, en la noche, y de hoy en adelante, el procedimiento cambia en el sentido de que las personas que sean sorprendidas infringiendo el toque de queda sin el respectivo salvoconducto que la autorice para transitar en ese horario, se la detenía y trasladada a la unidad policial. Luego de esto, y dependiendo de la instrucción que entregue el Ministerio Público, esta persona, después de las 6 de la mañana, podrá ser dejada citada o, en su efecto, pasar a control de detención. También debo señalar que las barreras sanitarias que se encuentran funcionando alrededor de toda la comuna, en las cuales están integradas por personal de la Municipalidad de Salud y de Carabineros de Chile, en la actualidad, se está aplicando la norma sanitaria, que indica que las personas que vengan de viaje o a visitar la comuna a sus segundos domicilios, estas son devueltas. Por eso, el llamado que se hace a la comunidad es, sobre todo, a los vecinos que identifiquen a las personas que vienen a utilizar sus residencias, que tienen de veraneo, sobre todo ahora que se viene la Semana Santa, hagan un llamado a través de las autoridades locales para que Carabineros pueda acercarse a los domicilios y notificar a estas personas que se deben devolver. En los mismos controles, Carabineros de Chile está controlando a través de la licencia de conducir si estas personas tienen domicilio fijo acá o más bien son visitantes. Por lo tanto, hay una cifra grande ya de personas que venían a veranear al sector y se han devuelto a las distintas localidades de las cuales venían. El llamado, insisto, es a los mismos vecinos identificar a las personas que no son del sector que vienen a pasar la Semana Santa acá que hagan el llamado a Carabineros o a alguna autoridad competente para que nosotros podamos acercarnos al domicilio y notificar a estas personas en el sentido que deben devolverse a su localidad de origen. Esta situación también acarrea una infracción si las personas se niegan a regresar a su domicilio, al domicilio número uno como se señala en la norma, si se niegan, Carabineros va a tomar sus datos y va a hacer la respectiva denuncia al Ministerio de Salud. Esto, tal como se ha señalizado en la televisión, acarrea multas grandes. Los patrullajes se van a intensificar durante la noche, los mismos vecinos tienen que contribuir a denunciar a aquellas personas que no están respetando la norma, que lo único que hace es tratar de cuidar a todas las personas que recibimos acá en la Comuna de Constitución para mantener a raya el brote del COVID-19. Eso es el informe de Carabineros. Si algún periodista quiere hacer alguna pregunta, vamos a quedar a disposición. El mayor se va a quedar acá un instante para responder si es que hay preguntas de los medios de comunicación. Reiterar que el informe en el día de hoy, tal como lo dice el mayor, estamos devolviendo Carabineros a visitantes que insisten en ingresar como turistas. Hoy se han devuelto 24 vehículos y se va a seguir fiscalizando y el llamado ya está hecho que estamos ya fiscalizando las viviendas, así que si alguien ve que llegan personas, turistas con maletas, con motos de agua, con cuadrimotos y todo lo que significa el ocio y la distracción, que ojalá sean denunciados a las autoridades pertinentes. Quedamos a disposición de las preguntas. Sí, alcalde, nos preguntan de los medios de comunicación desde Talca, ¿qué pasa con lo que hablaba el ministro de Educación acerca del inicio de clases para fin de mes? Bueno, yo quiero decir en forma muy categórica que son muchos los llamados de apoderados y la decisión de este alcalde es, insisto, toda anuncio que hace la autoridad, llámese ministro o cualquier autoridad de gobierno provoca una reacción de los habitantes y los habitantes a quien más cerca tienen es a sus alcaldes. Por lo tanto, yo le quiero decir a la comunidad con toda la fuerza que me caracteriza de que Constitución ni este alcalde va a arriesgar a ningún niño de nuestra comuna ni a ningún apoderado mientras no estén dadas las condiciones para que los niños puedan volver al colegio yo quiero decir categóricamente que esa medida en Constitución no se va a implementar. Creo que fue aventurado decirlo, creo que lo que correspondía era decir que eran dos semanas de vacaciones y que una vez que esta semana concluyeran se iba a evaluar el regreso a clase, pero no decir que las clases comenzaban presenciales el 27 de abril porque en mi comuna por lo menos yo no lo voy a permitir hasta que no estén dadas las condiciones de seguridad y que los niños no corren riesgo para volver a juntarse con sus amiguitos en los colegios mientras esto no esté asegurado por la propia autoridad sanitaria y todos tengamos la tranquilidad de que podemos volver a hacer nuestra vida normal en Constitución las clases no van a comenzar. Sí, alcalde, también nos preguntan por el funcionamiento del puerto Maguillines. Bueno, el funcionamiento del puerto de Maguillines estamos tratando de que sea lo más normal posible, hoy tratamos de impedir que la gente llegara hasta el puerto pero actuaron con cierto grado de prepotencia y la gente insistió en ingresar al puerto así que lo que nosotros seguimos haciendo es el llamado a que dejen a los pescadores hacer su faena tranquilos, a que dejen a los pescadores a cuidarse también ellos porque ellos están haciendo su faena y también quieren estar tranquilos, también quieren estar atentos a cuidarse ellos y cuando ven que llega mucha gente a su sector obviamente ellos también se intranquilizan y lo único que quieren ellos es hacer su faena lo más liberal posible y no estar pendiente si alguien que va a visitar el puerto comienza a toser o a estos lugares si, alcalde también nos consultan acerca del funcionamiento de los distintas residenciales y hoteles en caso de que vengan turistas cuál es la reacción que deben tener ellos bueno, lo que hemos dicho siempre nosotros estamos viglando estamos viendo les pedimos a ellos que no reciban turistas porque pueden estar recibiendo alguien que está contagiado lamentablemente la situación es así hoy en día uno tiene que desconfiar de toda persona que tiene al frente y exigirle que el uso de la mascarilla de que no se acerque demasiado lo dije en la mañana hoy día hay personas que están diciendo que la distancia social debería ser dos metros y no uno para poder comenzar a aplanar esta curva de contagiados en nuestro país por eso hacemos el llamado a los dueños de residencial a los dueños de hoteles que no reciban a turistas en sus respectivos locales si también nos preguntan desde su facebook alcalde don julio cárdenas las barreras sanitarias seguirán funcionando hasta más tarde estos días por las fechas que se vienen no no tenemos lo dije ayer quisiéramos quisiéramos pero insisto hoy día tenemos no tenemos la cantidad de enfermeras que necesitamos estamos pidiendo a través de las redes sociales que si hay enfermeras que se puedan presentar en el CEFAM la mañana nos faltaban cuatro ahora nos falta una pero nos ha costado mucho por lo tanto no tenemos el personal para estar todos los horarios que necesitáramos y partimos a las ocho de la mañana llevamos dieciocho días lo mismo y vamos a seguir en la medida que la agrupación de respuesta a la emergencia nos permita contar con su servicio carabineros de Chile la brigada de turismo de constitución y los TENS son personas jóvenes que están entregando todo de sí para controlar lo que más podemos pero sería mentir si le dijera que tenemos más personal para hacer nuevos turnos así es alcalde bueno queremos agradecer tanto al público como a los medios de prensa que están participando en esta rueda de prensa y también dejarle a libre disposición alcalde para que pueda entregar su último mensaje para la comunidad y sobre todo para quienes intentan visitar nuestra ciudad agradecer al mayor de carabineros su presencia y reiterar lo que él dijo hoy se va a fiscalizar de manera distinta hoy las personas que se han encontrado vulnerando el toque de guía van a ser detenidos y llevados a la comisaría de constitución hasta las 6 de la mañana y ahí recién se va a resolver si son enviados a sus casas son pasados al ministerio público así que hacemos el llamado a todos y que nadie diga que no se les dijo o que no sabíamos porque el toque de guía viene desde hace bastantes días lo único que busca es que la gente permanezca en sus casas pero hemos recibido muchos llamados de que no son pocos quienes vulneran el toque de guía se han tomado personas detenidas pero hoy día va a ser distinto se van a detener y van a ser llevados hasta la comisaría y tendrán que pasar la noche ahí y en la mañana solamente ahí se va a decidir su destino así que les pido a todos que se queden en casa que no vulneren el toque de guía y que va a haber hoy día un amplio contingente policial y municipal recorriendo las calles de nuestra ciudad para que todo esté lo más tranquilo posible así que a cuidarse de semana largo y a respetar el toque de guía y a respetar la vida de los demás y a no arriesgarse si no es estrictamente necesario buenas tardes y y y y y y Y y